hola como están buenos días que pasan un buen día hoy día voy a hacer mazamorra de chuno como se le dice mami como se le llama apicargo se llama apidolores no esa mazamorra mayormente lo hacen en semana santa no mano si pero nosotros no hemos hecho recién vamos a hacer más bien recién lo vamos a hacer hola hola amigos espero que se encuentren bien que tengan un buen día saludos para todos fuertes abrazos hoy día vamos a hacer este como lo que ha dicho mi mamá apidolores hemos venido a buscar este anís no el ingrediente principal no mami ajá ese es el ingrediente principal vamos a buscar por dentro de este chocho mi mamita está dentro del chocho este es este el famoso chocho este es su tallo verdadero tallo y su flor ahí está suba sin cultivar nomás la sembría del chocho es no lo echan guano ni junigan nada nada y lo siembran mayormente así mira sin sin cultivar nomás lo meten en por más nosotros decimos no ajá ahí nomás produce naturalmente ahí está este es anís este es el ingrediente principal del apidolores esto es lo que le da el sabor y el sazón no mami esto se le lava bien con raíz y todo y mami y encuentras y mamá uno no va todavía me dice yo acá veo bastante también la vista ya no te acompaña no mami mucho ya no ves sí pues es que me ha afectado del del golpe que tuviste no ajá el accidente lo que me tuve ahí está esta es la flor de como le decimos nosotros chilco no mami esta flor flor silvestre a ver canta es ama de verdad no me acuerdo ay shilco 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 niracholú eso hoy un día espectacular un día súper soleado en la tarde una súper mangadota nos va a dar después de un solzazo acá acostumbra salir lluvia mi mamita ya no se ve dentro del chocho y en contraste mami y acogió no por fin en contraste y ya está ya entonces está completo ya mami ahora si vamos a echar con esto hoy vamos a hacer más amores delicioso amigo ahí está el anís harto que hemos buscado con tanto calor así bastante tiene que ser no mami sí sí ahí todavía da color pues y esto en especial este hierbite es buenazo para el dolor de estómago no mami sí sí cuando tienes gases también esto te limpia te hace botar bastantes gases no si gases te hace botar y aquí está el chuño para la mazamorra ahí está ya lo corté toda la basura quedó y ahora esto lo vamos a llevar a lavar eso nomás ya a lo mejor va a ser con tazón creo ya está mejor es en con tazón bien lavadito tiene que estar no mami sí ya está ahora lo vamos a echar todo un atado de anís que ya está hirviendo ya nuestra olla ahí va a salir con un color espectacular ahorita a ver vamos a destaparlo azul el olor es indescriptible rico 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 ya con la hierbita ya está hirviendo de ahí ya lo vamos a colar ya no mami ya lo vamos a colar hay que volver a taparlo y acá nuestro segundo de chocho para acompañar ya vamos colar ya ma ya yo pensé que tenía dos cachitos no tiene dos cachos un cachito no más tiene un cachito no más cuida tu mano tiene que ser de este color no mami échale 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 mira el color ve échale 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 a su madre bien coladito ya listo ya ahora saque ese anis estamos sacando ya el anis para devolver el agua no mami sumare está calientito caliente ya no se le dicen esto sacan ya está hay que echar ya no mami ajá un poco vas a dejar todavía para echar en almidón para batir ay 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 chumo ahí está le estamos devolviendo ya a la misma olla para poder hacerla no ajá chocara chocas si me quemo casi te quemas y ahora vas a echar ya azúcar también una vez una vez el azúcar pues aquí está esta cantidad le hemos hecho quedar para batir la harina nomás ajá el chuño si si vamos batiendo batir ya mi mami le he dicho que ella eche porque ella es la experta acá a ver cuantos cucharones uno tu vas a cortar dos ya muévelo 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 uff muévelo 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 uff mira el color ya 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 vas a batir mami si si vamos a batir ya chulo asi un poco duro no mami si puede ser duro ese pero no hierve eso muy bien señora es que nuestro candelita está apagado pues voy a soplarte ahí así se tenía que soplar nuestro segundo de chocho ya está reventando ya y ahora está hirviendo ya vamos a echar ya y está ya el batido no? ajá tu mejor moviendo echarlo porque yo no voy todo a echarlo a ver ven eso tiene que ser chuño de papa especialmente no mamá? ajá no tiene que ser cualquier chuño? no mas rico sale con eso si o no? si si y ahora a ver indícame vas echando vas echando vas moviendo pues ya 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 asi a su madre se puso pesadito ma asi se mueve pues mueve no mas ya ajá ajá asi asi es lo que hacen los de esos apidolores lo que hacen para los cargos con ollas grandes no mamá? si asi preparan pues que ibas a poder tu esto? por eso yo no voy por este dito a la mierda jajajajaja quedando mira eh ya esta hiriendo ve? si pueden mas mas alto miren asi esta quedando entonces ya lo saco ya no mami? si si ya esta ya todo este bonito parejalo ya sácalo ya ya esta ya lo saco entonces ajá ya listo acercalo asi queda eh ves asi tiene que ser esto se come frio Toi no? frio es mas rico un poco tenemos que dejar que se enfríe? si si con pan con pan esta sirviendo ya no mami? si para comer para que se pueda enfriar ajá para que se enfríe ya estoy sirviendo ya ajá no quieres soltar pero es chicle ya esto para mi ja 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 ahorita para ti ya ya mami rico nos ha salido no? si para que salga asi tienes que hacer hervir primero anis después ya suelta todo el anis tienes que colar vuelta lo pones a la olla después se echa azúcar cuando esta ya en su punto el azúcar tienes que echar recién el chuno el chuno ya pues se sale así mira riquisimo riquisimo y esto tienes que saber dar en su punto eh porque si no te sale agua o pura harina ajá pura harina y como lo has calculado de esta manera te ha salido genial ah? asi va experta sin quilajes has hecho no? sin pesar? no yo no peso nada mas que lo mueve en agua listo se come con pan no mami? si a ver vamos a probar con pan que tal va a ser? va a ser rico pues jajaja con sándwich no? ajá como sándwich no yo como así a ver usted también prueba pues como sándwich esto mayormente en api los dolores se come pues a su mano esta mas mejor que de dolores si pues ya salir deli deli ya probé yo mmmmm esto es una delicia asi es que amigos este este es el famoso api dolores si ustedes pueden lo pueden hacer mi mamita ya les ha dicho como lo pueden hacer en casita lo pueden hacer para como un postre para que los salgan no? claro como un postre para que eso lo comen nosotros también lo hemos hecho como un postre en compañía del segundo después nos vamos a comer esta mazamorrita esto se puede hacer o se puede comer en las mañanas con pan con pancito no? ajá con pan entonces amigos muchas gracias muchas gracias por suscribirse nos vemos en otro video gracias por seguirle a mi mamita mami despidete de tus fans muchas gracias muy agradecido un fuerte abrazo para todos ustedes chao 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 chao